Así somos, puro salvajismo de 3A7. Hicimos un llamado por las redes sociales de nosotros, ¿verdad? Coyote de show Mario B.Y. Perre y la 9.4. ¿Qué hacemos? Si hacemos el dile que no, qué segmento o el... Si eres chill o eres chillo. Hola, Mario. Eso es así. Pues vamos a escuchar a la gente, Mario, que están diciendo ahí. Vamos a poner los audios ahí. Hace un departamento de quejas donde la gente llame y diga que le duele. La loca, tú tienes también ese. Mario, dile que no. El dile que no tiene ahí, ok. Arrancó el dile que no. Dile que no, no, dile que no. Somos un corillo chicas. Si eres chill o eres chillo. Ok, el dile que no como quieras adelante. Soy chillo, soy chillo. Dile que no, no. Esa es la chubaca. Haz mejor ese momento, si eres chillo o si eres chillá. Cuatro a dos. Cuatro a dos, cuatro a dos. Dile que no, que lo siempre le estoy esperando. From Lake and the Hell, solo no es. Dile que no. No, porque como que es bilingüe. ¿Tú sabes de eso este papolín? Mario, dile que no. Dile que no. Ahí prendió. No, está prendido, vamos a ir por aquí. Se le dio un flashback. Dile que no, no, dile que no. Es otro corillo chica. Sigo por aquí, espérate. Maldina. Dale, Mario. Mario, dile que no. El dile que no. Encendido, Mario. Papi, dile que no, dile que no. Ok. El segmento suave con los embustes, que ese estaba duro y ese tiempo... Sí, no, pero ese no está compitiendo. No está compitiendo. Es bueno, pero... Dile que no, papi, dile que no. Yo creo que el dile que no es el que está ahí. Mario, dile que no, dile que no. Dile que no, no, dile que no. Yo creo que ese es el que se va a marcar. Dile, dile que no, no. Sí, el dile que no. Si eres chillo o eres chillá. Más sexy esa chica, ¿verdad? Voy a repetirlo. Mira, che. Mira, vamos a ver. Si eres chillo o eres chillá. ¿Qué es esto? Dile, cabrón, no, dile que no. Guau. El tipo la mira como está mal. Dile que no es la que hay. Dile que no. Chicos, tira, dile que no. Está mal. No, pero que no se haga de chillería. Porque lo único que llaman son chillos y chillas. Todos aquí están encuernaos, ¿o qué? Vamos para allá. Vamos para allá con el... Dile que no. Entonces... Dile que no. Dile que no. Mario, dile que no. Ok, vamos entonces, vamos entonces, señores. Mario, Mario. Porque ustedes... Ya no es falsamente que ustedes lo pidieron. Porque así ustedes lo pidieron. Aquí está el qué, Mario. El dile que no. El... El... Dile que no. Dile. Dile que no. Si tu madre te pide el teléfono para ver un par de fotos. Dile que no, 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 no. Dile que no. No se va a encontrar con otra que no sea tal bu... De que no, 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 dile que no. Tal vez tengas ahí un par de fotos frescas. Dile que no, 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 dile que no. Y tu madre está tan vieja que tal vez no lo entiendas. Dile que no, 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 no. Dile que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dile que no. Dile que no. Estamos en vivo. 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 Dile que no. Dile que no. Y a mi le... Mi amor, ya a mi le se marchó. ¡Nada! Mire, ya a mi le que no. A mi le... Mi amor, me robó el corazón. ¡Hey! Dile que no. Dile que no. Vamos a arrancar con un estelario muy querido del Dile que no y de los salvajes de la 9-4. Pero debe ser Espinilla. ¡No! Pero es Chewbacca. ¡No! Pero es viajero. ¡No! Pero lo. Pero lo. Hubo el costo de John Wall, el coyote de Mario en vivo en la casa. Solo hubo la gente de la casa de Cristal, de la media casa de la casa de Cristal. Y sencillo. Si el social te llama después de una escocota, dile que no, no. Dile que no. No, dile que no, dile que no. Una escocota esa heavy. ¡Eh, Rivera! ¡Hey! Cuando le invitas a salir y te dice, ¿puedo invitar a mami? Dile que no. Dios, pues ya está invitando ya y le invita a la mami. ¿Para qué vaya con nosotros? Dile que no, John. Dímelo con yo. Quitamos los salvajes. Dile que no. Dile que no. Si tu esposa te pide el teléfono para ver los mensajes. Dile que no. Dile que no, dile que no. Si te llamas solamente cuando estás en regla. Dile que no, no. Dile que no. Dice, dice. Dile que no. Si te llamas solamente cuando estás en sus días. Dile que no, no, no. Dile que no. Pero cuando estás sanita siempre anda perdida. Dile que no, no, no. Dile que no. Y esos días quieres cine, comida y almuerzo. Dile que no, no, no. Dile que no. Pero los días que está buena para ella, tú estás muerto. Dile que no, que no, que no. Dile que no. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Solo me llama cuando tienes cores. Dile que no se llama cuando tienes. Siempre me llama cuando hay. Siempre me llama a Panarel. Siempre me llama solo cuando hay tampones. ¿Qué clase de tampones tú tienes? Que solo me llama cuando tienes. Espérate, 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 espérate. ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Tendremos que quitar este segmento para la porra. Ah, niñito, que lo saquen. ¡Hello! Te invito a un brindis de Mario V.I. ¡Hola, por la otra vez, por la otra vez, por la otra vez! Te invito a un brindis. ¡Hola, por la, por la! Mario, cómetelo vivo. ¿Tú tenías una canción que se llamaba Pompea? ¿Pompea? No. No, no, no. Sí, no tú. Todos los éxitos de Mario V.I., todo, todo. Es el fanático azul, hasta un póster tengo de él y todo. ¿De verdad? ¿De cuando él cantaba Mario V.I.? Sí, con las 30 y todo. ¿Tú no tenías un tema que se llamaba Pompea? No, no, yo tenía un tema que se llamaba Pompin hace tiempo. Pompin, eh. Creo que sí. Tengo esta, goya, goya. La piedra, la piedra. La piedra, él se fue en bachata. Eso, eso, bachateado. Bachateado, bachateado. Corazón salvaje. Pero ¿y cuál es esta? ¿Cuál es esta? Esta es Pompea. ¿Cuál es esa? Ah, esa se llamaba Pompin, Pompin. Ah, es que aquí le pusieron. Con Malvin, con Malvin. Ah, con Malvin, me acuerdo. Ah, eso va, eso ha llovido. Sí, 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 esa estaba bien buena, esa me gustaba mucho. Ya ni Malvin existe, imagínate, estaba llovido como... No, no, esa, esa estaba bien buena, esa me gustaba mucho. Dile que no, ¿verdad? Ya no. Dile que no ganó, dale, zumba. Si quieres que vuelva Mario Villa y a cantar... Dile que no, no, dile que no. No se preocupe, yo no lo voy a ni intentar. No, no, pero estoy de acuerdo que Mario debe hacer una cancioncita, pero ya mismo lo convenzó. Esa canción es vieja, pero remix. No, 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 un tema nuevo. O sea, que él está matando la escritura. ¿Qué tal? Se sabe yo, me lo compongo. Un tema nuevo, ya mismo lo convencemos. Si tu cuñado de 13 años te pide la iPad para el baño. Dile que no, no. Ustedes no sirven. Ay, dile que no, dile que no. Dile, y si Vol quiere correr en el maratón del pavo. Y si Vol quiere correr en el maratón del pavo, Vol. No, 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 eso es injusto. Dile que no, dile que no. Dile que no, está brutal. Dile que no, André. Y si estás en la farmacia y de momento te suena el celular, tu mujer quiere que le compre escote. No, pero eso sí, Papolín. No, no, Nacho, después que yo estoy en la fila, salirme otra vez. Ah, no, no, uno lo hace, mano. Yo creo que ahí te volviste a guayar. Nuevamente. Por eso que tu mujer está conmigo. Por eso que tu mujer está conmigo, porque yo nunca le digo que no. Y si tu jefe en el trabajo te pilla durmiendo. Dile que no, no, dile que no. Dile que estabas orando por tu familia. Exacto, te levanta y le dice, estaba orando por su familia, este jefe. El jefe está orando por su familia y por su tía que está enferma. Así que lo viste en Facebook y le dice. Y si se lo dice así. No, tú le dices, ah, diache, es verdad, ¿cómo sabrá eso que mi tía está enferma? Déjame en línea, Coyo, para seguir escuchando, porque se me está gastando el data. ¿Ah? Que se alatan. Que lo deje en línea porque se me está gastando la data. Despídete, despídete de la música de Mario B. Y ahí te invito a un brindis. Adelante. Tres, dos, uno. Esa no es, esa no es, esa no es el brindis. ¿Y cuál es esa? Esa me gusta. Sí, es. Corazón salvaje esa. Ah, esa me gusta. Esa tenía nombre de novela de TV Azteca, ¿verdad? ¿Verdad? Si llega a ver la foto de la carátula, yo no sé ni cómo la pudieron poner ahí, porque se tiene más cachete que... Más cachete, ah. Gracias por eso. Estábamos escuchando ahí un audio que nos tiraron ahí, pero no era otro tema de Mario B. Gracias por todo. Espérate mucho. Voy con MR en el dile que no. Espera si tu vecino te dice, préstame la clave del wifi que llegue a casa, pero yo lo uso un ratito hoy nada más. No me gusto más nada. Dile guillado. Ay, dile que no, dile que no. Un ratito, un ratito nada más, déjalo que hago unas cositas y ya. ¡Carlito! Gracias, Carlito. Voy con Carlos. ¿Qué pasa, Carlos? Ajá, mira, esto es para mi gata que está aquí al lado mío. Si fijaste a mayor, nunca te pide bendición. Y como sabes que cobraste bien y te dice bendición, es que no, oh, dile. Sí, mataste ahí. Y como sabes que cobraste, ah. Aquí está una estelar, Mario, muy querida. ¿Qué? Dale, divina, divina. No, muy duro, muy duro. Estelar y muy querida. ¡Chitara! ¡Chitara! Ay, se cayó. Chitara que vuelve y llame, que Mario se emocionó y le dio el botón sin querer. Robert, voy con Robert, pero que Chitara vuelve y llame. ¡No! ¡No! Chitara, se cayó ahí la llamada, fue un error la cara de producción. Eh, Robert. Se le cayó a Robert. Voy con helicóptero. ¿Qué pasó, helicóptero? Oye, a ti, Mario, el intocable Illuminati. Seguimos el triángulo de las Bermudas. No nos ha encontrado. Eso es así. Real. El triángulo de las Bermudas no nos ha encontrado. Real está la muerte. Real está la muerte. Qué duro está ese. Estamos en el triángulo de las Bermudas, no nos ha encontrado. Qué duro. Qué duro está ese. Ay, 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 ay. Ustedes no sirven. Casi se me olvida el tema. Mira, dile que no. Si tu Eva te pregunta si la hermana de ella está buena, dile que no, no, dile que no. Dice. Dile que no. Si tu Eva te pregunta si su hermana está buena, dile que no, 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 dile que no. Dile, mi chacha, tú estás loca, el año pasado salió de la escuela. Dile que no, no, dile que no. Yo nunca la ligo cuando está en licra en tu casa. Dile que no, no, dile que no. Tú estás loca, chica, ¿qué diablos te pasa? Dile que no, dile que no, no. A la cuña no se liga. Dile que no. Y aunque no ve que fresquería. Dile que no. Aunque te haga una de las de ellas. Dile que no. Dile que no, dile que no. Decidir, dir, dir cuántos van a vivir. Decidir, dir, dir cuántos van a morir. Decidir, dir, dir, cuántos van a vivir. Decidir, dir, 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 dir. a la cuña tú. Dile que no. No importa si está buena. Dile que no. Si tiene un booty cap, tú. Dile que no. Si es una suci. Dile que no. Si satea contigo. Dile que no. Si sale nuda del baño. Dile que no. No, no. Dile que no. No, no. Dile que no. Si te pregunta si te has tocado a nombre de ella. Dile que no. Dile que no. Miéntele, miéntele. Dile que no. Espérate, 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 espérate. ¡Eh, a diablo! ¡Eh, a diablo! Esto salió, esto salió, Mario. Hey, Mario. ¿Pasete? Coyo, me parece que sí. Escuchas a los salvajes en la 9-4.